Pues híjole, me aventé cuatro meses en el penal de Podaca, acabo de salir en diciembre, y fue algo muy duro. Entonces, yo creo que como cuando tocas fondo, ya nada más queda subir. ¿Qué aprendiste de eso, man? Híjole. Sí sé que se aprende mucho, honestamente. Muchas personas se van de tu lado. Es como que una depuración, ¿no? Oye, y sí, en verdad, por ejemplo, muchas personas se acercaron. Yo creo que fueron más las que se acercaron que las que se fueron, pero las que se fueron, se fueron de una manera muy extraña. O sea, simplemente ya no contestaron, simplemente se alejaron. ¿Tuvieron miedo? No sé. No sé, la verdad. Traen un concepto de, pues obviamente de prisión muy... Sí, muy errónea, ¿no? Muy, a lo mejor muy conservador. Muy conservador. O sea, ¿cómo puedes explicar o cómo puedes definir la palabra conservador en este aspecto? Pues muy conservador porque pues nuestros padres dicen, no, vas a la cárcel, oh, la cárcel es muy malo. Este, la cárcel ahí matan, la cárcel te violan. El mismo sistema, ¿no? Que te mete eso porque, de hecho, lo vivimos cuando caes preso y sales, aunque tú seas absuelto de lo que se te culpaba, se hace hasta difícil conseguir empleo. La verdad, sí, de hecho. Entonces, por eso digo, hasta el sistema es el que nos mete eso en la cabeza a nosotros. Pero te voy a decir algo. O sea, en verdad, nos tocó hace poquito a mi compañero Erick, que Erick Arcos, excelente percusionista, que en unos momentos más nos vamos a entrar en unas rolas, también con Alex de Llano. Este, pero nos tocó en una fiesta hace poco y me dicen, oye, pues les canté una canción, me dice, esta canción, ¿dónde la compusiste? Le dije, pues en el penal. Y se quedaron como que, ¡ah, caray! Y ninguno de los que estábamos tocando, este, se esperaban que yo les respondiera así a un cliente. Sí. Lo que vas a hacer es perder tu cliente, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces, al contrario, nos acaban de hablar para más eventos, etcétera, etcétera. Entonces, hay gente que en verdad sí, sí se suma, sí se suma. Y como te digo, muchos se van, muchos se van, pero yo creo que cuando tienes un golpe de esos en tu vida, muy fuerte, empiezas a vibrar diferente. Y cuando vibras diferente... Todo cambia a tu alrededor, man. Ajá. Entonces, vibras diferente y la gente que vibra similar a ti es la que se queda en tu canal, la que no tiene que salirse porque no vibran igual. O sea, no los puedes culpar, no los puedes juzgar. Sí, está bien, toma tu camino, no pasa nada. Y ese es mi... Ese es tu lema, ¿no? Mi lema. En cuanto a eso. Y, o sea, bueno, ya que estamos dentro del tema, men, ¿qué es, cuál fue tu peor momento en ese proceso? Porque, pues, es un proceso, este, tanto legal como, como, pues, de manera interior, ¿no? Como muy personal. ¿Cuál fue, cuál fue ese peor momento que tú pasaste que puedas recordar? El peor momento yo creo, este, el... Bueno, obviamente, los golpes, obviamente, este, pues, son fuertes, ¿no? Entonces, estar ahí adentro es difícil. Más, más te digo, hice buenas amistades. Entonces, yo creo que el momento más difícil es ver a tu madre desgastarse. Verla angustiada por ver a su hijo golpeado, por ver a su hijo maltratado. Cuando no la debes, ¿verdad? O sea, a lo que yo voy es esto. Si tú debes una factura, con huevos la pagas, ¿no? Sí, claro. De alguna u otra manera. Dices tú, bueno, órale, vamos a pagarla. Pero cuando no la debes, es frustrante. Y es muy difícil ser empático con tus captores. Este, entonces, pues, lo único que te digo es de que nos queda sanar, perdonar, bendecir y dar gracias. Eso, pues, ese es un buen mensaje, men, porque hay muchas personas que pasan por ciertos procesos y, pues, no todos tienen como que ese mismo concepto, ¿no? Ese aprendizaje. No, creo que concepto no es la palabra. Ese aprendizaje, no todos tienen ese, no todos pueden dar ese mensaje, ¿no? De perdonar. Y como tú dices, yo estoy de acuerdo. Si tú debes tu factura, este, y tú entiendes tú conscientemente, tú dices, ¿sabes qué? Yo la debo, pues, yo la pago sin ningún problema, ¿me entiendes? Ajá. ¿Sabes? Creo que es lo que al final de cuentas nos hace, ahora sí, como que más merecedor de lo que se nos está achacando, como dicen aquí popularmente. Yo creo que adentro lo único que haces y a la mala es conocerte a ti mismo. ¿Sientes que te cambió eso, men? Claro. O sea, te conoces a la perfección. Si no sabías que como, ay, es que ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento así? Ahí te conoces a la perfección. Ahí te haces, te evaluas todos los días. Ajá. Te evalúas todos los días. Te das cuenta de que, de que todo es mental. Te das cuenta de que todo es psicológico. Este, incluso el dolor. Incluso el, el sufrir. Incluso el, el llorar. O sea, dices, híjole, estoy triste. Pues, pues ponte feliz. ¿O por qué estás triste? Para empezar. Para empezar es como que... ¿Qué tiempo hiciste, men? Oh, hice poco. Hice cuatro meses, pero son una eternidad. Sí, pero cuatro meses, imagínate, encerrado. O sea, frizado ahí sin saber de nadie. Este, porque honestamente yo te, yo te hago esta pregunta, men, porque ahora que tú tocaste el tema de que, como de, ¿por qué te sientes triste? Yo digo, bueno, que a lo mejor tú estás triste porque estás encerrado. Pero hay personas que, creo que es un tema que quiero tocar contigo. Hay personas que aún teniéndolo todo, güey, se sienten tristes. ¿Sí me entiendo? O sea, hay personas que aún teniendo lo que, lo que tanto anhelaban, se sienten tristes. Caen como que en ese, en ese cuadro depresivo. Y pues, yo creo que al final de cuentas, este, hay que estar en los zapatos del otro para saber, porque como decía mi abuela, el peso de la cruz solamente lo sabe quién la lleva, ¿no? Claro, claro. Y el peso del pecado también, ¿eh? Entonces, a lo que voy es de que ahí adentro te terminas de conocer. Te terminas de conocer y sales vibrando bien diferente, bien diferente. ¿Tú creen eso del tema de las vibras y eso? Me fui por ese lado y ahí adentro, fíjate, yo tengo un lema, o sea, es sana, perdona, bendice y da gracias. Y con eso, ese tema fue, fue fundamental para mi día a día, mi diario vivir ahí adentro. Eh, hice buenas y difíciles amistades, porque era vital. Sí. Este, pero, la verdad es que agradecido con esas amistades. Qué bueno. Este. Te encontraste con Dios, o sea, conociste, porque es lo que, es lo que como que lo más típico, ¿no? De que una persona cuando, cuando cae preso, tiene como que ese encuentro con Dios. Aparte de, de consigo mismo, tiene un encuentro espiritual, ¿no? En la que conocen a Dios, aprenden a leer la Biblia. Muchos componen canciones muy buenas también, que salen de ahí. Este, en ese, en ese tiempo limitado que uno tiene. Pero, pero bueno, yo creo que, este, está cool. Honestamente, yo siento que el proceso no es, a lo mejor, no fue la mejor manera. A lo mejor eso fue lo que, lo que la vida tenía destinado para, a lo mejor, encasillarte en alguna otra cosa, ¿no? A lo mejor para tú, conocerte a ti mismo.